Hola amigos, soy Okar y bienvenidos a mi canal Yo siempre quiero andar cambiando de look Y esta vez voy a tratar de ponerme Fleco, como vino en el Instagram Que total, si no me gusta nada más me lo puedo hacer de lado Porque, pues bueno, mi cabello va a estar todavía Un poquito más corto Después de que me lo emparejen, entonces no habrá problema Y yo siempre voy a este salón que me gusta mucho, Iván Garibay Veamos qué tal, cómo me queda el cabello Hola, obviamente no iba a ir directo al punto Vamos a tener que hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Hay que hacer este video un poco más interesante Ahora, ¿son los lentes necesarios? No, solo los tengo porque quiero Inicialmente iba nada más para que me arreglaran el cabello Porque desde que lo doné no me lo he vuelto a acordar Y creciba a su antojo por todas partes El fin de semana pasado tuve una fiesta Me da así el cabello Y se veía Aquí largo, aquí corto, aquí largo, aquí corto Entonces ya necesitaba emparejarlo Y también una buena despuntada Parece que la luz del aro son mis ojos Ignoren eso Yo iba a que me cortaran bien el cabello Y bueno, ya como vieron, llegué Me recibieron rápida porque llegué puntual Y ya me lavaron el cabello Eso me encanta, se siente delicioso El agua así calientita Y después me pasaron a sentar Y yo como de Mira, doné mi cabello Y desde ahí no me lo he vuelto a cortar Entonces ha crecido como loco Necesito que me ayudes Bueno, algo así estuvo No sé si me lo puedas cortar como bob Todavía no me podía hacer un bob Porque el cabello lo seguía teniendo un poco corto Y no alcanzaba Pero me dijo que sí me lo podía emparejar Ah, y otra cosa Quería también hacerme un fleco Aquí yo pensé que me iba a regañar, la verdad Pero no, no me dijo nada Le mostré unas imágenes Más o menos para que se diera la idea de cómo lo quería Le dije que largo Pero sin tomar mucho cabello Porque no quería que fuera como ¡Piu! Fleco Empezó a cortar La verdad no tardó casi nada Yo pensé que se iba a tardar mucho más Y ya, llegó la hora de que me cortara el fleco Normalmente cuando te vas a cortar el cabello Pues te preguntan si quieres que te lo peines de alguna forma Yo ya tenía en mente que quería Yo creo que moldeado Para que se vea como chino Sí, eso está bien Pero no Usa el difusor para darle sus chinos naturales Y otra vez no tuve la verdad ningún problema Porque a mí me gustan mucho mis chinos Ya empezó a secar mi cabello con el difusor Nunca lo había utilizado Y me gustó, la verdad Quedan mucho más bonitos mis chinos Yo creo Quedan más marcados Y ya, acabó A mi hermana le gustó A mi papá no Mi mamá todavía está viendo Dijo que hoy se me veía mejor Y yo, no sé Igual sigo viendo No me disgustó completamente Porque además quería Pues yo intentaba algo nuevo Ya desde hace un mes lo quería intentar Pero no creo que lo volvería a hacer Igual cuando doné mi cabello No me disgustó del todo Pero tampoco lo volvería a hacer Aquí se entiende un poco mal Lo que traté de decir Sí lo volvería a donar Lo que traté de decir Es que no me lo dejaría tan corto otra vez Tal vez no sea tan sorpresa Cómo voy a quedar Porque si ustedes tienen Instagram Seguro ya vieron que ya Publiqué una imagen de cómo quedó Y se ve bien Se ve bien Ay, me veo muy bien la verdad Yo creo que ya basta de plática Y se los enseño Sí quedó un poquito larguito Pero me gusta Está bien Me gusta mucho intentar Nuevas cosas La verdad Y siempre estoy cambiando de look Creo que sí lo he notado Muchas veces la gente Se corta el cabello Para cerrar ciclos Y esta vez no fue por eso Fue porque nada más Quería intentar algo nuevo Ya desde hace un mes Quería ver cómo Se me vería el fleco Más o menos Creo que nada más Dos veces Me lo he llegado a cortar Como para Cerrar ciclos Pero sí Últimamente no Porque bueno Donar el cabello Pues fue una buena acción Y el fleco Nada más es para intentar Algo nuevo Si un día Me llega como a disgustar Nada más me lo puedo hacer De lado Y no se nota Pero sí Por ejemplo Hoy en la mañana Que tuve un mental breakdown Nada más me lo hice de lado Y ya desapareció Entonces la verdad Está muy fácil Si un día me llega a disgustar Solo me lo hago de lado Y no se nota Ya me voy a quitar esto Pero sí Hace mucho que no tenía fleco Creo que la última vez Que me hice fleco Fue en tercero de kinder Y sí Me lo hice yo Solita De hecho todavía Ni siquiera me mudaba A esta casa Todavía me acuerdo Estaba muy chiquita Me fui al baño de mis papás Agarré las tijeras Y Luego ya me llevaron A que me lo cortaran bien Pero bueno Y pues sí Ya no hay mucho que contar La verdad Bueno Si les interesa Me volví a enfermar Fuera de eso No No tengo nada más que contar Díganme Estás en los comentarios Qué es lo que opinan De mi nuevo look Puede que en unos videos Aparezca sin él Pero ojalá Si les haya gustado Si les gustó Denle like Si no les gustó Denle like Igual también creo que ya acabó el video Entonces Igual denle like Si les gustó Comenten qué es lo que quieren ver después Puede que el siguiente video Sea de las galletas navideñas Que les prometí Si es que los exámenes No intervienen Suscríbanse a mi canal Si les gustan mis videos Y píquenle a la cámara De notificaciones Y así YouTube les avisará Cuando suba un nuevo video Y ya creo que eso es todo Sé que este es un video cortito Pero nos vemos A la próxima Bye Bye